En esta parte del video quiero entonces ir al tema básico de CSS Recuerda que tenemos la estructura en HTML que presenta contenido Y la parte CSS es que se crea un archivo de CSS CSS es simplemente una lista de reglas que se definen Para que los elementos en HTML sean presentados en el browser Prácticamente estas reglas van dirigidas a elementos en específico del documento HTML Y por eso en el concepto de CSS, Cascade Style Sheet Prácticamente el browser se conecta con este archivo de forma externa Como link, utilizando el tag de link Si usted le da, vamos a suponer que quiero otro CSS adicional, link Y obviamente le doy CSS, le doy tab Y automáticamente puedo, que se yo, mi CSS Alberto, el nombre de archivo.css También puede ser integrado de forma interna y de forma lineal En este ejemplo, casi siempre vamos a estar usando la forma externa Aquí voy a aumentar un poquito el contenido para que usted pueda ver mejor Prácticamente voy a borrar esta línea que hice Ok Entonces Hay una relación de herencia sobre los elementos que hacemos en nuestra página Por ejemplo Aquí por ejemplo voy a borrar esto Voy a borrar esto Y tengo entonces el tab Y si te fijas puedo decir un div Y el div Puedo decir un ul Y del ul un li Y del li Este orden o este formato Prácticamente Por ejemplo El tag de body Viene siendo el parent site Después el div El parent site de ul y li Y ul sería el parent O el padre del li Y el li viene siendo el hijo del ul Del div y del body O sea que hay un orden de herencia En cierta manera Sobre los elementos Como tal Prácticamente El CSS Viene siendo Describimos con el CSS Que hacemos unas reglas Y utilizamos un selector Y hacemos una declaración Del selector En este caso aquí Voy a darle save a este documento Y por ejemplo Cuando usted guarda Un documento En Visual Studio Code Fíjese que ahí Se le aplica una bolita Esa bolita Significa que este archivo No está guardado Si le das control S O command S Pues se le Desaparece la bolita Y entonces Eso indica Que el archivo Guardaste el archivo De código Si utilizamos el archivo CSS El archivo CSS Especifica que hay un selector Y dentro de ese selector Se usa el bracket Y se aplica un property Y de ese property Se le da un valor Como tal Y siempre es así En esta En esta parte Entonces esta parte Es la declaración Utilizando ese selector En este caso Por ejemplo Puedo decir Body Body Font Family Y le voy a dar Arian Helvética ¿Verdad? Prácticamente Que la letra Del body Va a ser Ese tipo de letra Eso es lo que quiero decir En el párrafo Puedo decirle Que quiero Aplicarle un color Y en este caso Aquí El color En los h1 Quiero que La letra Sea de 24 píxeles Sea de 24 píxeles Y los links Sea de Color Azul Y cuando Grabo eso Si yo tengo Un párrafo Aquí Por ejemplo Tengo un párrafo Loren Hacer lo que sea Más visible Hacer lo que sea más visible Hacer lo que sea más visible Punto com Punto com Copy Paste Un par de veces Andy Andy Sears Popeye No sé si Popeye Es así ¿Verdad? Sears Andy Andy es el nuevo día Por si acaso Y Popeye Popeye Porque me gusta comer Entonces al guardarlo El párrafo Va a tener unas especificaciones Y La página En este caso Aquí Color Vamos a buscar un color Vamos a buscar un color en particular Color Color Adobe Aquí los colores Hexadecimales Vamos a suponer que el párrafo Quiero que sea de este color Rojo Rojo Vamos a decirle rojo Que sea este color Como tal Si se fijan Después que tengas el código del color Los códigos hexadecimales Pues Es cuestión de De aplicar Si te fijas Aquí Estamos aplicando ¿Verdad? De que Este archivo De HTML El contenido Va a tener este estilo En particular Y prácticamente Utilizamos un selector En particular Y aplicamos entonces Unas propiedades En particular Por ejemplo Vamos a suponer que A los Puedo hacer Que puedo aplicar A múltiples selectores A todo lo que sea Por ejemplo H1 Puedo hacerlo En el H2 Puedo hacerlo En el H3 Puedo hacerlo En el H4 Y todos los H Pueden que tengan Este Esta configuración Obviamente aquí Puedo hacer lo siguiente Puedo entonces Aplicarle Un formato ¿Verdad? Y en este caso aquí Puedo cambiar ¿Verdad? Font Weight GHT Perdón GHT Bold Y obviamente Cuando aplique Un Aquí vamos a suponer Que tenga H1 Y welcome Bienvenido H1 Lo puse en Bold Ok O sea que La declaración Que hacemos Obviamente es al selector Y le aplicamos Unas propiedades En particular Recuerde que Tengo Un tipo de elemento También tengo Un ID Y un class En este caso Yo puedo Yo puedo Aplicar el elemento Y aplicar Un valor Como tal Pero puedo Pero puedo Puedo decir Lo siguiente También Por ejemplo En mi página Puedo tener Puedo darle Asignarle Un ID A un elemento Por ejemplo Puedo decirle Logo Minúscula Mayormente Logo Y Puedo decir Por ejemplo Intro Vamos a suponer Que Quiero decir Un ID De intro Y ese ID De intro Quiero ponerle El color ¿Verdad? Color Verde Entonces Allá En En El párrafo Por ejemplo Este párrafo Que está aquí Yo puedo Darle Un ID Dentro Del tag Lo puedo dar ID Y Automáticamente Al darle Tab Me da ID Equals Le puedo Poner Intro ¿Verdad? Refiriéndose A este A este ID Que estoy Definiendo ¿Verdad? Obviamente Aquí le doy Control S Y lo Cambie En particular Como tal Entonces También Puedo Hacerlo Con Clases ¿Verdad? Y ahí es donde Entro ¿Verdad? Todo Framework Prácticamente CSS Framework Como Bootstrap Lo que es Son bunches De clases Prácticamente Definiciones De cómo Se decora La estructura De páginas Pero prácticamente Lo que utiliza Son clases En particular Por ejemplo Aquí Vamos a decirle Que En este caso Creo Una clase La clase Se crea Con Voy a hacer Un Outro ¿Verdad? Es cuestión De nombre El nombre Outro Intro Outro Pero entonces El punto Es lo que Define La clase En particular Vamos a ponerle Que Intro Color Red Por ejemplo ¿Verdad? La de Control S Y Se hallan El índice Outro Vamos a poner Que Voy a copiar Este Nuevo Vamos a poner Aquí Outro Si te fijas El elemento El puntito Se cambió A rojo Si lo hago Aquí También Outro Bravo Y todos Los puntos Son rojos Si lo hago En el párrafo Vamos a suponer Que este párrafo Lo quiero copiar Control C Vamos a decirle Que lo tengo Después Control V Outro Control S Y prácticamente Tengo Un ID Tengo El elemento Normal Los elementos Normales El selector El ID Y el Class Como tal Y prácticamente Se definen Se utilizan De esta manera En este caso Aquí Obviamente Aquí Sería Class En este caso Class Aquí lo quito Lo quito De la Class Y le doy Control S Obviamente No cambio Nada Pero pues Porque el rojo Es igual En este caso El outro Viene siendo Entonces rojo Ok Vamos a que me queda Prácticamente Eso Es lo que quería Mencionar Recuerde que Hay una diferencia Entre ID Y clases Prácticamente En El ID El ID Solamente puede estar Una sola vez Prácticamente El ID Yo no lo puedo repetir El mismo nombre Yo puedo repetir La clase Pero El ID No lo puedo repetir Tengo que cambiarle El nombre En particular Aquí Aquí Ok Aquí El ID Solamente puede ser Una sola vez ¿Verdad? No puedo Lo puedo aplicar Una sola vez A un elemento En particular Y prácticamente Esa es la diferencia De eso Así que pues Con eso Pues vamos a la parte De De bootstrap Otra cosa Antes de irme Es El Concepto De El Box Model Y el box Model Se usa mucho Cuando yo Defino Contenido Box Model Y eso Y eso lo vamos a ver Con calma El box Model Es Lo que yo Defino Por ejemplo Aquí Cuando tú estás En una página Que quiero ver Los Inspeccionar Los elementos Como los elementos Están corriendo Bien Aquí hay un box Model ¿Verdad? Y ese box Model Me puede decir Cómo yo puedo Definir el espacio Espacio de margen Padding En particular Sobre el contenido En cierta manera Y aquí Obviamente Muchos Muchos Ejemplos De cómo En CSS Se puede De aplicar Las propiedades Del margen Si se fija El margen Sobre un elemento O otro El borde Sobre ese elemento Y el padding Que sería el espacio Entre el borde Y Y el margen Como tal Está el height Y está el width Que en cierta manera Ayudan A la separación De elementos Por ejemplo Vamos a suponer Que Vamos a hacerlo aquí Vamos a suponer Que en este caso Yo tengo Vamos a hacerlo aquí Tengo una división Y utilice el punto Box1 Y el punto Recuerda que el punto Es class Obviamente Lo doy tab Y escribo Box1 Para que tenga El contenido De texto Y hago otra división Division Y obviamente Con ID Si pongo ID Tengo que ponerle El hashtag Intro Por ejemplo Y tengo ID intro Y prácticamente Con el Emmet Usted puede Como que mejor Agilizarlo El div Número Y el nombre Intro Por ejemplo Le doy tab Y automáticamente El programa Te aplica El escribirle El elemento Completo Y lo mismo Con class En este caso Div Punto Porque los puntos Son class En este caso Intro Y te aplica El class Equal En este caso Aquí Voy a hacer dos cajas Para que usted vea El concepto De De los elementos De los Padding Y margins Aquí Obviamente Div Punto Box 2 Y le doy tab Y escribo Box 2 Entonces Ya En el CSS Vamos a Por ejemplo Box 1 Quiero Definirlo Como Por ejemplo Background Y obviamente Aquí La práctica De aprender De aprender Las propiedades Es cuestión De parar Con el tiempo Adding 20px Margin 20px Border 5px 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 Solid Black Ok Y eso es en la caja 1 En la caja 2 En la caja 2 Podemos decirle Decirle Box 2 Y Aplico CSS Background Background Vamos a ponerle verde Y vamos a decirle Que padding Vamos a decirle 20px Y si te fijas Estoy dando ¿Verdad? En cierta manera Estoy dándole Prácticamente Selector Estoy dando El selector La propiedad Y el valor ¿Verdad? Selector ¿Verdad? En este caso aquí En este caso Es un class La propiedad Y el valor Que se le está dando Esa propiedad En particular No olvide Ese detalle ¿Verdad? De como Se declaran ¿Verdad? Los elementos En En CSS Entonces Padding 20 Margin Y tal vez haya Un CSS En Plugins Un CSS IntelliSense Que Te permite ¿Verdad? Este Mejorar ¿Verdad? Y incrementar Las habilidades Del programa Visual Studio Code Con código CSS ¿Verdad? Para que tú no tengas Que estar pensando Tanto En qué propiedad Sino que te da Las opciones En el programa Como tal Ok Entonces Border Y 5 Pixel 5 Pixel Solid Black Y Obviamente Box 1 Box 2 Quito esto De aquí Y le doy Control S O Command S Y si te fijas Esta es una manera Bien sencilla De ver El concepto Del modelo De la caja O Box Model En cierta manera Si usted se fija aquí Y busque en internet Obviamente El concepto ¿Verdad? Donde aplico Unas propiedades Para Ubicar ¿Verdad? Alinear El contenido Y existen muchos Usted puede buscar Css Sheet 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 Biblioteca De como nosotros Pues aplicamos Hacer contenido Obviamente Lo que yo estoy explicando Es algo bien básico Por encima ¿Verdad? Para que usted pueda Todo está ahí Realmente Lo mismo Con Css ¿Verdad? En este caso Y Obviamente Lo que es Bootstrap Lo que es Tailwind Lo que es Bulma Prácticamente Son Frameworks Que Se usa ¿Verdad? La combinación De los tres HTML CSS Y Javascript Para El Diseño De nuestras Páginas Web En este caso Aquí En el ejemplo Que estoy haciendo Del blog Prácticamente Estoy aplicando ¿Verdad? Unas propiedades Para que usted pueda Ver el concepto Del box Model ¿Verdad? Que aplica un padding Aplica un margins E Y En bootstrap Pues hay Estos elementos Están ya definidos Están definidos De una manera Por ejemplo P de padding M de margins Prácticamente El mismo Framework Tiene sus propias Declaraciones Pero prácticamente Es El uso Igual De como Hacemos ¿Verdad? CSS Y HTML Prácticamente Un poquito Después que te aprendan Las declaraciones De como Bootstrap Lo hace Pues simplemente De crear ¿Verdad? El contenido web Bastante moderno Próximo video Bootstrap ¿Verdad? Tienes